Lo que sucedió este mediodía en Huancabelica, por favor, las imágenes de lo que sucedió en Huancabelica, donde también hubo una marcha y se prendió ahí, me parece un cajón, ¿no es cierto?, un cajón, prendieron fuego los manifestantes y se quemó parte de la puerta de la prefectura, esto en Huancabelica. La policía en su momento dispersó a los manifestantes con algunas bombas lacrimógenas. Finalmente pudo apagar este fuego, ¿no es cierto?, que habían prendido los manifestantes, tiraban ahí algunos cajones de madera hacia la puerta de la prefectura regional de Huancabelica y finalmente se quemó parte de la puerta. Vamos a las carreteras, importante información sobre la vía.